Amigos, muy buenas tardes, es un gusto compartir el día de hoy esta transmisión especial desde el Imparcial de Oaxaca y compartir esta cámara con Melina Taiz. Melina, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Rolo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pues estoy muy bien, estoy muy emocionada, vamos a hacer nuestro recorrido aquí en la Noche de Rábanos y bueno, vamos a ver qué tienen todos estos expositores. Así es, 121 años de tradición, 121 años de que nació esta tradicional Noche de Rábanos como ya es conocida actualmente. Vamos a contarles un poquito, ¿te parece, de la historia de cómo nace toda esta tradición que ya es mundialmente conocida y que año con año atrae a sin fin de turistas y visitantes, tanto nacionales como extranjeros, que tienen la oportunidad de visitar La Verde Antequera. Pues bueno, mira, como ya lo decías, la Noche de Rábanos empezó hace 121 años y esto empezó gracias a el gobernador de ese entonces, Francisco Vasconcelos, quien bueno, fue el encargado de dar inicio a toda esta tradición, ya que hace mucho tiempo en los tianguis, las personas para adornar sus locales, sus pequeños pestecitos, pues empezaban a tallar los rábanos y a partir de eso fue que el gobernador decidió, pues bueno, realizar ya esta tradicional Noche de Rábanos. Como tú lo comentas, es muy cierto porque antiguamente la tradición marcaba únicamente la noche de Calenda, las noches de Calenda y la cena llegó posterior en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Fue hasta la fecha que tú nos acabas de comentar cuando se instala esta tradición que se va realizando año con año, pero sobre todo es muy importante resaltar que también se han sumado otras dos categorías como es la flor de Totomostle y la flor inmortal, con la cual también participan artesanos y también se les premia en una ceremonia que se lleva a cabo dentro del Palacio de Gobierno. Así es, y bueno, como lo dices, también en la exposición pueden encontrar lo que es diferentes categorías, que es la categoría tradicional, en la cual, pues bueno, son los tallados, donde se muestran escenas tradicionales de Oaxaca, como lo son la Guelaguetza, Día de Muertos, entre muchas otras cosas más, como los nacimientos y la representación de lo de la Virgen de la Soledad que se da también en estas fechas. Exactamente. Es un trabajo muy completo y muy arduo el que realizan todos los hortelanos porque la siembra del rábano se da desde el mes de julio y hace unos días, el día jueves, fue que se llevó a cabo la cosecha de todos los tubérculos que se utilizan en cada una de las elaboraciones que realizan ellos para participar año con año. Y bueno, nos comentaban hace unos momentos también que este año se están dando nuevas versiones, nuevos tallados. ¿Y qué te parece si empezamos a conocer cada uno de los stands? Porque en verdad que están increíbles todas, todas, todas estas obras de arte. Claro que sí, así que acompáñenos, vamos a dar el recorrido para que se vayan dando una idea de todo lo que pueden venir a ver. Los invitamos a que vengan aquí al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, donde se está llevando a cabo la noche de rábanos. Recuerden que es solo el día de hoy y estará hasta la medianoche cuando ya se lleve a cabo la premiación. Así que vamos, vamos a hacer el recorrido. Vénganse corriendo porque ya la gente comienza a darse cita desde hace unas horas aquí en el cuadro principal, en el corazón de nuestra ciudad. Y qué mejor que tengan la oportunidad de vivir con todos nosotros y compartir este día que es único y pues solo aquí en Oaxaca. Solo en Oaxaca se da la tradicional noche de rábanos. Claro que sí, pues bueno, como pueden estar viendo ahorita en este momento, primero el recorrido empieza con lo que son las esculturas de esta flor inmortal. Y bueno, posteriormente ya iremos avanzando hacia lo que es el tallado de los rábanos. Aquí estamos viendo que está la representación de la canción mixteca con la banda tradicional de mujeres de Santa María Tlahuitaltepec. El nacimiento del niño Jesús, ya pasamos también a unos artesanos de San Antonino Castillo Velasco. Esta tradición reúne a expositores principalmente de las comunidades cercanas a la ciudad de Oaxaca, como Cotlán, San Antonino, los propios oaxaqueños radicados aquí en la ciudad de Oaxaca. Es, yo creo, una fiesta que nos reúne y nos hermana a todos como oaxaqueños en estas fechas. Así es, bueno, vamos a ver quién resulta ganador este año. Recordemos que el año pasado el ganador fue el señor Contreras, que bueno, es originario de Ocotlán. Así que vamos a ver quién tiene este día, este día, pues el premio, ¿no? De primer lugar de este año, 2018, que se lleva a cabo en la edición número 121 de la noche de rábanos. Aquí hasta este stand, como ustedes pueden observar, ya termina la modalidad de flor inmortal. Y comenzamos con la modalidad del tallado en rábano. Fiesta del señor Centurión en San Pablo, Huxtepec. Es la primer exposición que vamos a encontrar. ¿Qué te parece, Meli? En verdad son obras de arte. Claro que sí, mira, pues puedes apreciar todo el trabajo que conlleva esto de los rábanos. Aparte de que, bueno, cabe recalcar que los rábanos tienen que ser, este... Tienen que ser una pieza única, generalmente no se ensamblan, pero bueno. Aquí podemos apreciar lo que es la fiesta del señor Centurión en San Pablo, Huxtepec. Esto es en la modalidad de rábano tradicional y el autor es Marco Antonio Santiago Aquino. Así que, pues bueno, no sé ustedes que lo estén viendo, ¿qué les parece? Les recordamos, vénganse aquí al Zócalo de la ciudad de Oaxaca. Aquí vamos a estar transmitiéndoles para ustedes para que se den una idea de todo lo que pueden ver el día de hoy. Y bueno, seguimos aquí. Meli, te quiero presentar aquí a nuestro amigo Daniel, él viene de Santa Lucía del Camino. ¿Podrías platicarnos un poquito del trabajo que están exponiendo el día de hoy, Daniel? Bueno, en esta ocasión estoy representando la primera rendida de culto de Santa Lucía del Camino, que se realiza el 4 de diciembre. En esta rendida de culto, el pueblo de Santa Lucía va a recibir a los de Santa Cruz Amilpas, San Sebastián Tutla, Santa María Escotel, San Francisco Tutla. En esta festividad se lleva a cabo en la puerta del templo, donde es adornada con papel picado por el jubileo. Y en esta, pues se llevan marmotas, monos de calendas, dulces y demás poslaciones. ¿Y el cumpleaños participas? No, es la cuarta vez que participo. ¿Y el cumpleaños participas tú o qué es más que está dentro? En esta ocasión estoy participando yo, Jaime, que es el del sombrero más claro, y Boris, que es del sombrero color verde. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo les tomó realizar toda esta obra de arte que tienen aquí? Nos costó tres días, pero más noche que día, para que no se sequen los rábamos. Pues bueno, muchas felicidades. Gracias. Como lo platicábamos, Meli, es un trabajo que conlleva mucho tiempo y sobre todo mucha creatividad. Yo estoy viendo ahorita las figuras que se están presentando este año y es asombrosa la manera en la cual se está trabajando el rábano. Las diferentes especies de rábano, porque también hay que comentar que se siembran tres clases de tubérculo para poder tener los diferentes tamaños que utiliza cada uno de los artesanos. Así es, generalmente, bueno, se cosechan rábanos hasta de 50 centímetros y ya pues a partir de ahí se empiezan a tallar para formar pues las piezas, las obras que están bien en este momento. Por lo general es una pieza completa y no van ensambladas cuando se trata de este rabanito de 50 centímetros. Justo platicaba hace unos días con unas personas que estaban visitando la ciudad de Oaxaca y les contaba que hace un año en la cosecha se dio algo muy peculiar, que únicamente cosechamos, cosechamos porque estuve presente, un tubérculo morado, un rábano morado en toda la extensión que se llevó a cabo esta siembra y pues bueno, fue un hecho que asombró a todos los asistentes y todos nos estábamos tomando fotos con ese raban. No, sí, es algo muy sorprendente y bueno, aquí acaban de ver lo que era el altar de dolores de la autora Enedina Seferina. Continuamos y de este lado tenemos la representación de Sachila y sus fiestas, como pueden ver también se ven aquí los tradicionales zancudos que son de Sachila, representando sus bailes típicos y todo lo que representa Sachila. Eso es algo muy peculiar de todas estas exposiciones, como lo comentabas hace un rato, representan la vida cotidiana en Oaxaca, como son nuestras fiestas, nuestras costumbres, las tradiciones que vivimos, que tenemos la oportunidad de disfrutar en Oaxaca, en cada una de las ocho regiones, como por ejemplo, mujeres oaxaqueñas elaborando tortillas tradicionales de maíz nativo. Modalidad rábano tradicional del autor Ana Jazmín Lozada Contreras. Yo no puedo más que decir que esto verdaderamente es un gran trabajo que se está realizando, son obras de arte y que nacen del ingenio de cada uno de los oaxaqueños que tienen la oportunidad de participar. Así es, y bueno, recordemos que estamos en la sección de la modalidad tradicional, en donde se representa todo lo que es la cultura de Oaxaca, tanto bailes, guelaguetza, tradiciones, como ya lo vimos, la vida cotidiana de cada una de las comunidades que conforman el Estado. Y bueno, también cabe recordarles que existe la modalidad libre, en donde pues bueno, desde niños, adultos, mayores, todos, todos participan y van generando lo que a ellos más les guste. Por eso se llama la modalidad libre, y bueno, en este momento seguimos con la modalidad tradicional. Y en estos momentos pueden ver lo que son los personajes de mitos y leyendas de Oaxaca. Esta está a cargo del autor Carlos Manuel Gutiérrez Cruz, y bueno, aquí pueden ver que está la carreta de la muerte, el perro negro, y todas estas leyendas urbanas que conforman nuestras culturas. Es que hablar de Oaxaca es hablar de un mosaico cultural impresionante, sobre todo si nos enfocamos a las leyendas. Yo creo que cada uno de los antiguos barrios que conformaron la Verde Antequera tiene infinidad de historias que contar. Hay que darnos a la tarea de investigar las leyendas, y si tienen también ustedes leyendas, que nos escriban, que nos manden ahorita un mensajito, si están tan bien cerca, que vengan para que nos cuenten cómo están viviendo esta tradición, y cómo la ven, cómo lo están pasando en familia. Así es, los invitamos a que en los comentarios nos vayan contando un poco de estas leyendas que rodean al pueblo oaxaqueño, las que conozcan. Y bueno, continuamos aquí con la Procesión de Cristo en Santa Cruz, Jojocotlán. Como pueden ver, son piezas talladas de rábanos, pues, de los más grandes que se cosechan el 19 de diciembre, porque, pues bueno, como saben, son de diferentes tamaños, ¿no, Rolo? Ya lo comentabas, los rabanitos. Esta procesión la realizan en Semana Santa, ¿verdad? El Jueves Santo. Un evento en Santa Cruz, Jojocotlán. Hay que ir, porque también, pues, ya nos han invitado, muchas gracias, y es una tradición que ellos realizan muy solemne, un evento muy solemne que se lleva a cabo únicamente en este municipio. Bueno, a continuación van a ver lo que es la representación de Nuestro Señor del Rayo, de la autora Ana Luisa Sánchez Pérez. Como pueden ver, está muy bien diseñado todo lo que es el tallado de los peregrinos, de la catedral, y bueno, demostrando lo que son las tradiciones de aquí de Oaxaca. Como ya lo sabemos, el Señor del Rayo es un Cristo muy venerado aquí en la ciudad de Oaxaca, se encuentra dentro de la catedral metropolitana, de la catedral aquí de la ciudad de Oaxaca, y pues bueno, también tiene una historia muy bonita, que vamos a estárselas contando también. Aquí estamos viendo aparición de Nuestra Señora de la Soledad, una festividad que también acaba de pasar el 18 de diciembre, patrona de todos los oaxaqueños como es conocida, la Virgen de la Soledad, que ella se encuentra en la Basílica Menor, ubicada a la un costado de la Plaza de la Danza. Y bueno, Rolo, como puedes ver, aquí se representa lo que es la Virgen de la Soledad en su cajita, y debajo de ella, pues la mula, ¿no? El burrito del cual tú ya nos habías comentado en alguna cápsula de Explora Oaxaca, que los invitamos a que vayan a verlas, las cápsulas de Explora Oaxaca, donde se narra toda esta historia de la Virgen de la Soledad. Y que visiten todas las plataformas en las cuales vamos a estar compartiendo el día de hoy y todo tipo de transmisiones, pueden visitarnos o pueden buscar Explora Oaxaca, estilo Oaxaca imparcial de Oaxaca, porque les vamos a estar llevando cómo se vive este día aquí en la ciudad, cómo el sentir de los oaxaqueños, de todos los visitantes. Hay mucha gente que es la primera vez que están visitando nuestra ciudad y queremos conocer cómo, cómo lo están viviendo y qué están sintiendo, yo creo, al ser parte de una tradición que, pues bueno, está cumpliendo 121 años. Por supuesto, entonces, pues ya saben, los invitamos, los esperamos aquí en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, para que vengan a darse una vuelta, conozcan un poco de las tradiciones de Oaxaca y sepan todo lo que se vive durante la noche de Rábanos, también no olviden quedarse hasta el final, porque pues al final como cada año existe lo de los juegos pirotécnicos, pues bueno, todo un espectáculo. Exactamente, además de también actividades alternas que se están llevando aquí en el kiosco, ahorita estamos oyendo a un grupo musical, pero a lo largo del día se van a estar llevando a otra serie de actividades, así que estén muy al pendiente, si tienen la oportunidad de venir y de estar cerca, háganlo ya, vénganse ahorita, o si no, en el transcurso del día, pues visiten, visiten cada una de las exposiciones, los están, y pues bueno, hay que recordarles que también hay una entrada, un acceso, para que sepan dónde ubicarnos. Así es, bueno, les vamos a recomendar que tengan muchísima paciencia, porque sí hay bastante gente, pero pues el flujo es continuo, no va a haber ningún problema, pero pues sí, paciencia ante todo, para que no se pierdan este gran espectáculo que es la noche de Rábanos. Nosotros llegamos temprano, pero es impresionante ya la cantidad de gente que se está dando cita aquí en el corazón de Oaxaca, yo no me quiero imaginar cómo vamos a estar en unas horas, porque, aunque no nos lo crean, en ocasiones llegan a ser filas, 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 cuadras de gente que quiere ser parte y sobre todo visitar cada una de las exposiciones. Así es, pero bueno, yo creo que la espera vale la pena, porque como pueden ver, son piezas realmente impresionantes de todo el tallado, todo el trabajo que conlleva esto, la elaboración de estos, pues estas piezas, estas obras de arte, ¿no? Que son los de los Rábanos. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que son las tlayudas y los sabrosos chapulines de Oaxaca. Recordemos que la tlayuda es un plato tradicional y muy típico de aquí de nuestro estado, al igual que los chapulines, que es como una rica botanita que todo el mundo puede gustar. Así que, por favor, no se pierdan esta oportunidad de estar aquí en la noche y de Rábanos, recuérdenlo, va a estar aquí. El acceso está abierto desde la una de la tarde hasta la medianoche, así que, por favor, dense prisa para que puedan apreciar todo esto que nuestro turismo oaxaqueño ofrece. Exactamente. Meli, ¿te parece también si le damos un saludo, un agradecimiento muy especial a todos los que se están conectando? Adalberto Llaveros, Miguel Muñoz Reyes, Isolacar, Tito Goza, Maurillo Acevedo, Iramberto Vargas, Manuel Cristóbal, Felipe Cruz, Diana Carrillo. Muchas gracias por estar siguiendo esta transmisión. Estoy viendo muchos comentarios de mucha gente que no tiene la oportunidad de estar presente en este momento, pero queremos llevar o queremos que el imparcial les lleve hoy un poquito de Oaxaca, un poquito de nuestras fiestas, nuestras tradiciones. Y, pues, bueno, Meli, ¿a quién tenemos en este momento? Pues, mira, aquí tenemos el stand de Aniceto Ernesto González Cabrera. A ver, ¿quién de ustedes me puede platicar un poquito de qué se está representando el día de hoy? Bueno, tratamos de más o menos de aquí de Oaxaca, se preparan las clayudas. Entonces, nosotros quisimos dar más o menos el proceso de elaboración de la clayuda, que es, empieza de allá desde la cosecha del maíz, el traslado de la leña, en carreta que era antes, hacía antigua. Seguimos con la molienda, la molienda de lo que es la cocción del listamal, la molienda de la masa, la cocción de las tortillas, que es aquí también se vende pieza por pieza la tortilla. Pero también en Oaxaca se vende la elaboración de una clayuda, que es con carne, con quesillo, con este, con todos los preparativos que se hacen en una clayuda. Entonces, con carne, ¿no? Es lo que se vende aquí en Oaxaca. Entonces, nosotros quisimos a grandes rasgos, dentro de toda la arquitectura de Oaxaca, también representar lo que es los arcos, porque es parte de nuestras tradiciones, parte también de nuestra cultura, la arquitectura que tenemos aquí en Oaxaca. Quisimos representar a grandes rasgos ese proceso de elaboración de la clayuda para todos los visitantes de aquí, de diferentes partes, ¿no? Es internacional, ya lo que las personas que vienen aquí a Oaxaca, a grandes rasgos, pues ahí está. Esta es la elaboración y el proceso de las clayudas de aquí de Oaxaca, de los chapulines. ¿Cuánto tiempo les tomó realizar todo este encabez? Lo hicimos más o menos en tres días. Oaxaca también se caracteriza por la venta de chapulines. Por eso también el tema está entre las clayudas y los chapulines, ¿no? Para que vea la gente que nos visita, que también el chapulín es parte de la tradición de Oaxaca, ¿no? El comer los chapulines de Oaxaca, en sus diferentes presentaciones, también en la clayuda. Así es. ¿Y desde hace cuánto ustedes participan aquí en Oaxaca? Tenemos 15 años participando con mi papá, mis sobrinos, mi hija. Entonces ya tenemos aquí un proceso de 15 años, está participando. Lo que nosotros queremos es que la gente vea que en Oaxaca hay tradiciones. Que no se pierda la tradición de Oaxaca y que siga siempre viva. Durante los 15 años que nosotros hemos venido aquí, hemos representado varios temas que nos representan también aquí en Oaxaca, ¿no? Es la idea que nosotros tenemos, que queremos dar a entender. Pues bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, aquí estamos. Me he lido escuchar todo, todo esto. A mí me abrió el apetito. Es que hablar de clayudas es hablar de un mundo gastronómico. No solamente las clayudas, sino todo, todo lo que conlleva, lo que engloba nuestra gastronomía. Es impresionante. Y pues bueno, quiero aprovechar también para mandar saludos hasta Monterrey, Tehuacán, Puebla, Alabama, porque desde ahí nos están viendo, están siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias por estar al pendiente, por estar compartiendo y siendo parte de, porque eso es lo que buscamos el día de hoy con esta transmisión. Que todos aquellos oaxaqueños, no oaxaqueños, que también han tenido la oportunidad de visitar esta tierra, pero que hoy no tienen la posibilidad de estar presentes, lo hagan por medio o a través. Mejor dicho, acompañarnos. Porque no puede perderse esta tradición. Noche de Rábanos en Oaxaca es algo que tienen que vivir. Y si ya lo vivieron, estoy seguro que quedaron enamorados y que estarían deseosos de estar compartiendo con nosotros en este momento. Claro que sí, Rolo, como ya lo dijiste, pues bueno, invitamos a todos, a todos para que vengan y disfruten de, pues de estas tradiciones, ¿no? Que se llevan año con año aquí en el estado de Oaxaca. Y bueno, de igual manera, a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, invitarlos para que el próximo año no se pierdan esta tradición, ya que, bueno, es algo ya típico, típico de aquí del estado de Oaxaca. En este momento podemos ver una representación de lo que es el Día de Muertos a cargo de Eduardo Esteban Vargas. Y bueno, podemos ver que tienen aquí el típico, pues, tapete que se coloca dentro de los altares, la ofrenda. Y bueno, más adelante aquí tenemos la Villa de Mitla, Tlacolula, Tlacolula con su, con su iglesia. Y bueno, también no podemos olvidar lo que son las muerteadas. Meli, te voy a presentar a Doña Margarita. Ella nos está visitando desde Puerto Escondido. Doña Margarita, ¿qué le está pareciendo esta tradición? Pues es una tradición muy bonita, ¿no? Y me da gusto que entre paisanos rescatemos las culturas de nuestro estado y realce todo esto para que sea a nivel nacional e internacional. Invite a todos en Puerto Escondido que vengan a la noche de rábaros, pero no solo en Puerto Escondido, a todo el mundo que vengan a conocer esta tradición. Pues claro que sí, invito especialmente a los de Puerto de Puerto Escondido, que se den una vueltecita. No estamos muy lejos del estado de Oaxaca y ¿por qué no? También a toda la República Mexicana y a los extranjeros y de toda la nación, ¿no? Muchas gracias, Doña Margarita. Muchas, que siga disfrutando. Felices fiestas. No, hombre, Meli. Se ve el entusiasmo y la emoción, la alegría de la gente por estar conociendo y sobre todo visitando cada uno de los stands. Es impresionante. A ver si podemos hacer una toma para que vean la cantidad de gente que se está dando cita en este momento. Como pueden ver, es una fila muy larga. Muchísima gente viene a admirar todos estos stands en donde se está llevando a cabo la exposición de estos rábanos y pues bueno, demostrando todo lo que es la tradición del estado de Oaxaca, pues les recomendamos que se den cita ya de una vez aquí en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para que, pues bueno, no esperen tanto. Realmente el flujo de gente es muy fluido. No esperas tanto en las filas. Y bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido. Yo estoy leyendo cada uno de los comentarios. Estamos al pendiente de todo, todo lo que nos están poniendo. También saludos para California, hasta Tuxtepec, Oaxaca, Orlando Chávez, a Geni Cortés, que nos está comentando que su hermano está participando en esta emisión. Y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Desde Michigan, Las Vegas, Nevada. Muchísimas gracias de verdad por estar al pendiente, por estar compartiendo y sobre todo, ayúdenos a compartir la transmisión para que pueda llegar a más personas, para que también conozcan más de lo que es Oaxaca. Hablar de Oaxaca es adentrarnos a un mundo mágico que estoy seguro que también a ustedes los va a cautivar si no han tenido la oportunidad de visitarnos y si ya lo han hecho, de vivir cada una de nuestras fiestas y nuestras tradiciones. Porque esto solamente es diciembre, son nuestras fiestas decembrinas. Pero en Oaxaca estamos de fiesta todo el año en Oaxaca, nunca descansamos de nuestras calendas, nuestra música, nuestras tradiciones, es impresionante. Claro que sí, todo el año en Oaxaca es de fiestas y tradiciones. Y bueno, mira, como podemos ver aquí, hay otra de las muy tradicionales toritos de calenda, la pirotecnia que se lleva a cabo durante todo lo que son las calendas, las comparsas. Y bueno, podemos ver que es un ensamble de diversos rabanitos de varios tamaños. Esto es del autor Heriberto Pabel Méndez Aquino. Y bueno, vamos a proseguir aquí con nuestro recorrido en todo lo que son los estances. Les recordamos que seguimos en el área de rábano tradicional, en donde se representa todo lo que es la cultura del estado de Oaxaca, como son la procesión y viacrucis. Y bueno, todo lo que conlleva las tradiciones oaxaqueñas, como son la guelaguetza, la virgen de la soledad, procesiones, y bueno, muchas cosas más. Meli, también es importante hacer mención que todo este tipo de actividades no sería posible sin la participación y la colaboración de todos aquellos jóvenes que se suman, que parte del staff y el apoyo en coordinación con el municipio de la ciudad de Oaxaca. ¿Cómo te llamas, amiga? Nayeli. ¿Desde a qué hora está Nayeli? Desde las 8 de la mañana. ¿Y cuáles son las funciones que ustedes llevan a cabo? Bueno, cuando llegan las 8 empezamos a ayudar a los niños para hacer sus figuritas. Y ahorita pues estamos viendo que la gente vaya avanzando y nos haga un relajo aquí. Desde la hora en la que ustedes están aquí en este lugar, ¿has notado que ha venido más gente? ¿Todavía falta mucho? ¿Cómo lo estás viendo tú? Eh, sí, ha habido más gente. Viene más gente aún. Este... No te pongas nerviosa. Mejor invítanos a que vengan también a ser partícipes de esta fiesta. Ay, Nayeli. A tu familia. No, es que... Bueno, ya, te dejamos para que no te vayan a regañar, para que también nos apoyes aquí coordinando a cada uno de los visitantes. Muchas gracias, Nayeli. Gracias. Oye, Meli, no habíamos tocado ese punto también muy importante, que también hay participación de niños. Tiene varios años en los cuales se abrió esta categoría y creo que también es muy importante resaltar porque es una de las partes muy importantes, la herencia de la tradición. Son las nuevas generaciones las que están siendo partícipes ya de este tipo de actividades y son ellos los que se van a quedar preservando cada una de nuestras fiestas. Claro que sí, como ya lo pudimos ver en varios de los estantes y las personas que están participando el día de hoy, pues ya hay familias que llevan muchísimos años participando en esta tradición. Entonces, pues podemos decir que la cultura, todo lo que representa el tallado de los rabanos, pues está pasando de generación en generación. Y esperemos siga así para que no se pierdan estas bonitas tradiciones que, pues bueno, son representativas del estado de Oaxaca. Yo estoy, continúo leyendo los comentarios, es asombroso cuánto extraña Oaxaca, todos nuestros paisanos que están radicados en la Unión Americana. Sobre todo a ellos yo creo que hay que mandarles un saludo muy especial porque muchos de ellos tienen más de 10, 20, 30 años sin visitar nuestra tierra. Y pues bueno, qué padre que tengamos la oportunidad de llevarles un pedacito de Oaxaca hasta donde se encuentran. Columbus, Chicago, Nueva York. No, no, no. Qué satisfacción, qué honor el que estén siguiendo esta transmisión. Claro que sí, Rolo, como lo comentas, hay muchas personas que nos están viendo desde otros estados, desde otros países y pues también les queremos mandar un saludo muy grande a todos ellos que, pues bueno, a lo mejor este año no pudieron estar presentes aquí en la noche de rabanos, pero que a través de las redes sociales y del imparcial de Oaxaca pueden apreciar un poquito de todo lo que se vive durante estas fiestas decembrinas y bueno, lo que es la tradicional noche de rabanos. Aquí podemos ver que, bueno, la gente se da cita para ser parte de todo esto, ¿no? Mira, la fila es muy grande, pero realmente vale la pena este, la espera porque pues son trabajos muy, muy, muy hermosos de todo el tallado que conlleva. Y bueno, vamos a seguir aquí con nuestro recorrido. De este lado podemos ver el Pésame a la Virgen de la Soledad. Mira, justo nos están comentando Guadalupe López, Víctor Velázquez, que tienen 20 años sin visitar Oaxaca y que están agradecidos y contentos de estar siguiendo esta transmisión. Es un honor compartir con ustedes un poquito de Oaxaca y sobre todo que a través de esta plataforma del imparcial de Oaxaca puedan ustedes sentirse presentes en este día, en esta tradición que hoy está cumpliendo 121 años, 121 años de ya ser parte de nuestra vida porque ¿cuántos desde pequeños no acompañábamos a nuestros papás? Ya era tradición, bueno, al menos en mi familia es muy tradicional, en punto de las 8 de la noche darnos cita aquí en el corazón de Oaxaca para ver las exposiciones, para conocer quién era el ganador y yo creo que al igual que muchas familias oaxaqueñas, no sé cómo sea en tu caso, pero mi familia era de visitar año con año estas exposiciones. Bueno, realmente este es mi primer año aquí Rolo y realmente estoy impresionada con todo lo que es las tradiciones y bueno, para los que se acaban de unir aquí a la transmisión el día de hoy, les vamos a platicar un poquito acerca de la historia, de cómo fue que surgió esta noche tradicional de rabanos, pues bueno, todo comenzó con el gobernador, con celos, cuando él decidió que pues bueno, para celebrar todo lo que hacían los comerciantes en sus puestecitos del tianguis, que para decorarlos, adornarlos, pues tallaban los pequeños rabanitos para darles un visto más atractivo a los negocios. Entonces, a partir de ese momento, se decidió llevar a cabo lo que es la noche de rabanos y realizarlo como un concurso, el cual ya se volvió tradición aquí, en este estado de Oaxaca. Y lo que comentábamos también hace unos instantes de las actividades alternas, ahorita tenemos, si no me equivoco, la oportunidad de escuchar a un tema que está entonando Naila aquí en el kiosco. Estoy muy emocionado, de verdad, no solo por el trabajo que estamos observando, sino por toda la alegría de la gente, el asombro de los turistas que tienen la oportunidad de visitar por primera ocasión Oaxaca. Aquí estamos viendo Oaxaca, tierra de raíces que dejan huella, modalidad rábano tradicional del autor Ángel Damián López Romero. Claro que sí, como pueden ver, pues es todo lo tradicional de aquí del estado de Oaxaca, lo que es el árbol del tule, los danzantes de la pluma, así como otro tipo de bailes y tradiciones del estado de Oaxaca. Aquí encontramos el pandango costeño de Oscar Zacarías. Como pueden ver, los rabanitos están tallados con los trajes típicos de lo que es toda la costa. Y es aquí donde ya entramos a la siguiente modalidad, rabanitos, o tradicional, se les exige a los participantes o se les invita a elaborar o representar costumbres, tradiciones, toda la vida diaria de Oaxaca. Y pues bueno, la modalidad de rabanolibre ya pueden hacer uso de su imaginación, de su creatividad. Y las exposiciones son libres. Todo lo que vamos a empezar a ver ya es de la creatividad de cada uno de los artesanos. Claro que sí, como lo comentas, estamos en la sección de rabanolibre, en la cual, bueno, pues participan todas las personas, ¿no? Desde los niños pequeños, quienes se están viendo muy entusiasmados tallando lo que es su rabanito. Y bueno, como podemos ver aquí tenemos una pieza muy impresionante que es el águila real mexicana, símbolo de nuestra patria del autor, Eduardo Ernesto Velasco Vázquez. Pues pueden ver que es un trabajo que conlleva mucho tiempo y dedicación. Y bueno, les recordamos también que estos rabanitos, los rábanos que están viendo en sus pantallas, fueron cosechados el día 19 de diciembre. Todo esto se lleva, la cosecha se lleva a cabo en lo que es Santa Cruz, Jocotlán. Ahí en esos terrenos, pues bueno, la gente va y cosecha todos estos rabanitos, desde rabanitos pequeños hasta los más grandes, que pueden llegar a ser hasta como de 50 centímetros, si no es que un poquito más grandes, para pues empezar a realizar lo que es el tallado y la reproducción de sus figuras y tradiciones oaxaqueñas. Les recordamos, estamos en la sección de rábanolibre, donde bueno, aquí no hay temática, todo es libre a decisión de los creadores. Son realmente impresionantes todos los trabajos que hemos tenido la oportunidad de ver. Y pues bueno, ahí vamos a platicar aquí con nuestros amigos. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Andrea. ¿Desde dónde vienes? De aquí somos de Oaxaca. ¿Y qué están exponiendo, Eduardo? ¿Qué están representando? Bueno, estamos exponiendo la conquista de Oaxaca. Estamos representando dos escenas. En la primera escena está el pueblo de la Mixteca con su rey Ocho Venado y, bueno, sus deidades, el jaguar y algunos muñequitos, ¿no? Bueno, Ocho Venado se encargó de unificar la Mixteca Alta, la Baja y la Mixteca de la Costa. En la segunda escena estamos viendo cómo los españoles pelean contra los mixtecos, que traen sus caballos, sus perros, dirigidos por el comandante Gonzalo, que recibía órdenes directas de Hernán Cortés para saquear las tierras oaxaqueñas. Ellos entraron a través de Tututepec, de la costa, en Oaxaca, y bueno, así se dio esta invasión. Y bueno, el pueblo mixteca fue uno de los principales que pusieron resistencia militar a los españoles. ¿Cuántos participaron para poder realizar esta exposición? Cinco, cinco en total, sí. ¿Son amigos, familia? Bueno, es mi hermano, su novia, mi mamá y mi novio. Sí. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias, gracias. Ya lo ves, Meli, hay participación de amigos, de familia. Yo creo que también es importante resaltar que este tipo de tradiciones resalta los valores familiares, resalta la unión familiar y que, qué padre, la verdad es asombroso todo lo que se está llevando a cabo. Claro que sí, Rolo, como ya lo comentas, durante esta tradición y festividad, pues participa todo, ¿no? Participan desde amigos y la familia, la familia se reúne, como ya hemos visto en otros stands. Esta tradición pasa de generación en generación. Hay algunos que llevan de 15, 20 o más años aquí participando en lo que es la tradicional noche de rábanos aquí en el estado de Oaxaca. Así que los invitamos a que sean parte de esta gran tradición, a que vengan aquí al Zócalo de la ciudad de Oaxaca a visitar y a conocer un poquito de lo que son las tradiciones oaxaqueñas. Además, no solamente pueden encontrar eso el día de hoy en el Zócalo, también hay intervenciones musicales, así como pueden disfrutar de lo que es el nacimiento que se coloca aquí en el Zócalo de la ciudad. Les recuerdo, seguimos en la modalidad de Rábano Libre, en la cual, pues bueno, los talladores recrean lo que a ellos más les guste. Y bueno, vamos a pasar a la sección de Toto Mosle, también este ya tradicional, aquí en la noche de Rábano. Pues bueno, Meli, yo creo que tener la oportunidad de visitar cada uno de los stands, cada uno de las exposiciones, es algo inolvidable, es algo que tienen que darse la oportunidad de conocer. Y pues yo, más que agradecido de compartir el día de hoy esta transmisión contigo. Muchísimas gracias, Rolo, por estar con nosotros el día de hoy. Les recordamos que le pueden dar like a la página del Imparcial del Oaxaca, así como a la página de Explora y Estilo Oaxaca, para que estén al pendiente de todas las tradiciones que se viven el día de hoy en el estado de Oaxaca, así como todo lo que va a estar sucediendo durante estas fiestas decembrinas. No le olviden dar like y seguirnos en el Imparcial del Oaxaca. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Así es, Meli, el gusto fue mío compartir esta transmisión y pues bueno, les deseamos una excelente tarde, muy felices fiestas. Vénganse corriendo para que sean parte de esto y si no tienen la oportunidad, sigan cada una de nuestras transmisiones, porque Noche de Rábanos, una tradición que cumple 121 años. Esto es Oaxaca, estas son nuestras fiestas y orgullosos de nuestras tradiciones, nos quedamos nosotros disfrutando aquí desde el corazón de la ciudad de Oaxaca. Soy Rola Herrera, fue un gusto compartir con ustedes esta transmisión, que pasen una excelente tarde y nos vemos en la siguiente emisión.